Yo voy a invitar a la presidenta del Consejo Municipal, Daniela León, que está acompañada por la licitante y el dirigido a Carolina Fernández, también la directora del Instituto de la Mujer, agradecemos su presencia, Carolina Monsi, también la directora que nos está ubicando, Oscar Cecilio. Vamos a dar lectura al decreto aprobado en este Consejo Municipal. El decreto lleva el número 47.682, como decíamos, una iniciativa de la presidenta y concejala Daniela León. Dice lo siguiente, la concejala Daniela León ha presentado el siguiente proyecto de decreto al cual expresa visto la visita a la ciudad de Rosario de la señora Corina Fernández para la proyección de la película No Me Mates, del cineasta argentino Mariel Arbós, basada en la historia de Corina Fernández. Y considerando que la señora Corina Fernández sobrevivió a tres balazos directos al corazón que le disparó el padre de sus hijas después de separarse y presentar 80 denuncias. Que la señora Corina Fernández pidió una prohibición de acercamiento y exclusión del lugar para lo cual se fue a la casa de su madre con sus hijas. Durante todo ese año y medio, él rompió una prohibición de acercamiento a los santos de muerte a Corina Fernández. También, considerando, se destaca que su ex marido la interceptó en la calle disfrazada de ancianos con un sobrecodo, un bastón, un sombrero y una melucada de los grises, agrediéndola antes de que pudiera cruzar la calle. Disparó tres balazos, apuntando directo al corazón de Corina Fernández, con toda la extensión de maldad. También se destaca que la señora Corina Fernández pensó que era una broma de maldito. Después se tocó el pecho y vio que había sangre y se dio cuenta que no era mi vida. Que tras el ataque, Corina Fernández estuvo internada en el ambiente intensivo durante 21 días. Que además, en las escuelas psicológicas, Corina todavía tiene dos balas en uno de sus pulmones. Que Corina Fernández pudo hacer una recuperación gracias a sus psiquiatras que le ayudaron a salir de una aguda depresión postraumática, ya que tenía dos hijas a cabo en ese entonces de nueve y diez años de edad y una vida por seguir. También se destaca que es un hecho que marcó la historia policial de nuestro país, sentando con imprudencia, puesto que el caso de Corina Fernández fue el primero en recibir un fallo como tentativa de felicidad, condenando a quien era su esposo a 21 años de prisión. También se menciona que la gente del cineasta argentino Gabriel Arroz está basada en la vida de Corina Fernández y se titula No me mates, porque fue la única frase que utilizó Corina cuando su ex marido le apoyó el arma en el pecho. Que es deber de este cuerpo promover políticas públicas sentientes a fortalecer acciones positivas que fomentan, difunden y apoyan la lucha para erradicar la violencia de género. La parte dispositiva de este decreto señala lo siguiente. El artículo primero declara ser visitante distinguida de la ciudad de Rosario a la señora Corina Fernández por hacer de su experiencia de vida una guía de concientización contando su historia para ayudar a víctimas de violencia de género. Los otros artículos son De Forma, lo firma su presidenta Daniela León y Alejo Molina, secretario general parlamentario de este Consejo Municipal. Vamos a dar un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, tres palabras, así empezamos a ver la película que es una terrible historia de vida. Polina, gracias por estar aquí, gracias por haber superado este enorme obstáculo de su vida, esta enorme adversidad y a la parte han formado en lucha, en compromiso social con todas las mujeres que son víctimas de violencia de género, son miles y miles y que cada vez más se aprecienta en la Argentina esta problemática. Polina es la cara visible de muchísimas mujeres que son víctimas de violencia de género. Ella podría haber sido víctima del femicidio, no lo fue, el femicidio de la violencia más extrema, pero sí ha sido víctima de violencia verbal, psicológica y nos va a contar la película, su historia de vida y luego vamos a poder iniciar un intercambio, un debate con ella para que ustedes pregunten y bueno, ella por supuesto, no sé si vamos a poder hablar la serie, pero vino para que ustedes conozcan su historia porque ni una mujer, ni una mujer menos ni una víctima más, es el blog que la multisectorial de Mujeres de Rosario está llegando adelante en esta semana, en la que hemos generado muchísimas actividades. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, hoy en la mañana, vamos a aconsejar a ser el femicidio en el tercer encuentro nacional a mediar el objetivo del femicidio. Esta es una acción positiva más del Consejo Municipal para poder dar visibilidad a esta problemática, a este plagio que nos atraviesa, nos dirigida de manera horizontal, porque atraviesa todos los sectores sociales, no es un problema de los sectores más vulnerables y en esta lucha estamos con todas las consejeras, por eso agradezco también la presencia nacional de Cristina Bosa, de las demás consejeras que estamos por llegar. Y bueno, queda abierta este evento, muchísimas gracias por estar aquí, veo muchas caras conocidas de mujeres que luchan, que se ponen al frente, que cada una en su lugar trabaja, trabaja por otra mujer. La violencia se manifiesta de muchas formas, no solo en violencia física, no solo en violencia física, es violencia de género y por eso agradezco la presencia de mujeres que desde distintos lugares y que desde distintas formas de trabajar, trabajan todas juntas por lograr la igualdad en violencia física, porque de eso se trata, cuando las mujeres no las tenemos que detener porque tenemos que trabajar para poder lograr la igualdad, para poder tener una democracia más estrena, entonces así vamos a poder empezar a salir de esta bandeja como en su convencional, son los estudiantes de la violencia de género. Gracias y bienvenida, Polina. Gracias. 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 Gracias.